de los salazanes el otro es Parabelo, el zurdo saca hacia la banda contraria, se va moviendo, la va buscando busquiéndola atrás juega pelota que va volando, y tenemos juego nuevo parecía que no caminaba tanto, ya decíamos que hay viento hacia esa banda fue ganando en distancia y de golpe y porrazo cuando esto estaba totalmente tranquilo le han dado los dos primeros hitos, le han bastado junto con el boleto para poner esto 3 a 3 y siguen siendo los honrones parte indispensable en la producción de carreras de este equipo de Matanzas con un swing, han empatado el juego todas las carreras de Matanzas empujadas por Morrón los dos de ayer y las tres de hoy viene Andrés Pérez y curiosamente